Hay que también correr en cualquier momento, Hamlet Almaguer. Déjenme plantear esto de la cumbre de las derechas. Esta reunión de ultraconservadores en la Ciudad de México, en la que se afirmó que la izquierda amenaza su libertad, se reunieron bajo el Dios, patria y familia, y entre otras cosas, por ejemplo, René Bolio, el director de CIPAC en México, dijo tenemos que enfrentar un mal que está difundiéndose por todo el mundo. En nuestra América está toda la izquierda llegando al poder con políticas que está haciendo más pobre y miserable este planeta. También Eduardo Verástegui, este actor, cantante, cercano a Donald Trump, uno de las piezas de su campaña en Estados Unidos de Mexicanos for Trump o Latinos for Trump, dijo que Andrés Manuel López Obrador mina la democracia. Así lo dijo el ultraconservador. Este es un movimiento de gente dispuesta a dar la vida por lo que está en juego. Dios, patria, familia, libertad, democracia. Aquí no hay tibios. De hecho, hasta Ted Cruz, desde Estados Unidos, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su participación en la conferencia. El senador republicano por Texas dijo que la sociedad civil se está erosionando y reiteró los señalamientos contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los asesinatos a periodistas registrados en el país. En México estamos viendo la erosión de la sociedad civil. Esto, enfrentando por los periodistas y los políticos, es muy peligroso, dijo en su mensaje grabado. Y, por cierto, señalaron en esta cumbre que urge, según ellos, crear un partido. México necesita una derecha real, no la derechita cobarde del pan. Están, pues, bolas. Hasta los panistas salieron raspados entre estos ultraconservadores. ¿Cómo entiendes tú este movimiento, mi querido Hamlet? Y no es coincidencia que esta cumbre se haya dado en México, creo yo, por el liderazgo que ha mostrado en América Latina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una América Latina que está casi ladeada hacia la izquierda. Casi en su totalidad. Te escucho con tus reflexiones, Hamlet. Gracias, Vicente. Pues la historia nos enseña que cuando la ultraderecha hace este tipo de avisos, pues son manifestaciones muy serias que amenazan a la democracia. Y la mejor manera de prevenirlo es que no podemos permitir que constituyan un partido de ultraderecha. Porque a partir de ahí toman posiciones de poder, utilizan este discurso radical, clasista y discriminatorio para imponer una visión social con un fundamento extremista, desde un aspecto incluso religioso, como lo que acabas de comentar. Quiero decirte que ya estamos en comunicación con legisladores de la bancada de Morena. Ahora, bueno, pues no sesionamos mañana, sino hasta el miércoles. Y vamos a dar respuesta, Vicente. ¿Por qué no podemos permitir este tipo de afrentas a nuestra democracia? Hay países donde los partidos de ultraderecha están prohibidos. Otros donde les han permitido el registro, como en España, con Vox. Y de manera puntual lo que dijeron en esta cumbre es que quieren tomar como fundamento precisamente el modelo de Vox para hacer un partido de ultraderecha en México. De hecho, dio discurso a Bascal, el presidente de Vox. Y también vino un eurodiputado que pertenece a esa formación política antisistema. Y será muy importante lo que el Instituto Nacional Electoral, a partir de la reforma, ya sea constitucional o secundaria, supervise sobre este intento de penetrar en nuestra democracia con este tipo de ideas. Particularmente, pues es un discurso contrario a los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, migrantes. Un discurso anti-inmigrante muy, muy fuerte. Y en contra de toda clase de minorías, también por preferencias sexuales o también por creencias de carácter religioso minoritarias. Entonces, en este aspecto, pues no podemos permitir, Vicente, que este tipo de ideas lleguen a nuestro país y se implanten desde un proyecto partidista. No hay que leerlo de manera aislada. También están en las últimas noticias los conciertos neonazis que se han dado en algunas zonas de la Ciudad de México y de los que ha tomado nota el secretario de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres. Y no podemos obviar tampoco los personajes que estuvieron presentes ahí en la cumbre. Estuvo, por ejemplo, Iván Peña Néder, que es célebre por tener una fotografía en la que hace un saludo nazi. Y esto, bueno, pues salió en algún número de proceso hace algunos años, Vicente. Déjame preguntarte, diputado, antes de ir con Omar Ampeo, porque sé que también tienes que salir corriendo. ¿Qué tan peligroso ves esto? Si bien no hay que minimizarlo, tampoco hay que inflarlo. Pero de que está ocurriendo esto, que también significa, creo yo, una derrota para el PAN, porque hay un desprecio de los ultraconservadores a los panistas, digamoslo así, comunes y corrientes. O sea, ya no basta con ser conservador. Ahora tienes que irte a la extrema derecha para que, según ellos, seas una verdadera derecha o seas considerado verdadero conservador. ¿Así también lo ves tú? Sí, el problema, Vicente, no es en el presente. Es el germen de ideas totalitarias que pueden contagiarse en ciertos sectores de la población. Por eso las ideas totalitarias no deben ser permitidas en una democracia. Si da seguimiento a los números de Vox, pues empezó como una formación pequeña, pero ha ido avanzando. Y frente al Estado Social de Derecho, una democracia que tiene ciertas redes de protección en Europa, un Estado de Bienestar, pues hay un discurso también de extrema derecha. A pesar de lo reciente, en términos históricos, de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, del fascismo. Desaparece durante algún tiempo, pero ahora regresa y hay varios países de Europa que tienen partidos antisistema que han ido creciendo de manera paulatina. En México ya lo han intentado, pues el partido sinarquista, el movimiento cristero también, que se dio particularmente en mi estado, en Jalisco. Siempre han quedado esas reminiscencias y suelen aglutinarse estos sectores ultraconservadores. En Estados Unidos pasó hace algunos años con el Tea Party y ahora con un sector republicano radical. Entonces no estamos diciendo que ahora son mayoría y que tienen mucha fuerza y demás. No, lo que estamos señalando es que se están organizando y que tienen la intención de utilizar una plataforma política que implica cosas muy importantes, como si obtienen registro, asignación de diputados, asignación de prerrogativas de partidos políticos. El PRD, con el 3% de la votación nacional, Vicente, va a tener para 2024, 2023, 424 millones de pesos. Tú pon 424 millones de pesos en manos de estos extremistas. ¿Qué tipo de campañas crees que van a hacer en contra de los derechos? A eso es a lo que me refiero, Vicente. Oye, diputado, tengo entendido que tienes otros compromisos, que tienes que salir corriendo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes? Siempre muy activo, Hamlet, Almaguer, en las diferentes redes sociales. ¿Por qué no cerramos con eso, diputado? Muchas gracias, Vicente. Primero te quiero agradecer. Hemos estado en las últimas semanas en medios tradicionales. Pero la incursión, digamos, para hablar de todos estos temas, pues, inició aquí, en Sin Censura. Hace, pues, cerca de un año cuando empezamos en la legislatura. Entonces, te agradezco mucho por la oportunidad. Y en cada ocasión que se puede platicar con la gran audiencia de Sin Censura. Un periodismo libre y donde se habla con la verdad. Y también, bueno, pues, saludar a mi amigo Norman, a Marcelino, si es que llega. Me quedo por aquí un ratito a escuchar el comentario de Norman. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Hamlet, Almaguer. El 23, pasado mañana, estamos convocados a sesión de puntos constitucionales para conocer el dictamen de la reforma en materia electoral. Les vamos a estar informando, Vicente. Gracias por tus generosas palabras, Hamlet. El espacio te lo has ido ganando tú. Y hay que dar la batalla también en sus trincheras, en el ring de ellos, en sus canchas. Así que, mi querido Hamlet, nada más no te olvides de nosotros. Y aquí estamos siempre viendo al pendiente y con atención lo que estás haciendo en otros espacios también, Hamlet Almaguer. Querido Norman.